Tiene la palabra Pablo Juliano por el Bloque de la Unión Cívica Radical. Gracias, señor Presidente. Siempre creí en el poder de las palabras. Y cuando a veces esas palabras llegan a tiempo, a menudo se convierten en el mejor regalo que podemos recibir. Acá se habló bastante. Pero yo quiero empezar con un poeta que fue Elliot entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y él dijo lo que llamamos el principio muchas veces es el final. Terminar es comenzar. Y dicho esto, no puedo dejar pasar el primer renglón de la ley en sus objetos, en su objetivo. Que parte de una premisa que no comparto. Yo no creo que los últimos 100 años hayan sido de decadencia, señor Presidente. Cuando esta furia se detenga, todo va a estar bien de vuelta. Esto también va a pasar. Esta bronca de a veces no llegar a fin de mes, de que sentimos que no alcanzamos ningún sueño. Los argentinos que no pudieron despedir a sus familiares en la peor y más atroz pandemia fueron preparando el caldo de una Argentina que solo se expresa a través de una palabra, el dolor. Necesitamos curar eso. Hay millones de familias que queremos sentir que hay algo más que decadencia después de 100 años. ¿Realmente nuestro pueblo es un pueblo decadente? Yo no vine a la política a tener razón. Yo no soy de esos que se creen los campeones del mundo. Lo único que hay es una Argentina frustrada, impedida, bastardeada, olvidada, postergada, insultada. Hay un país ahí afuera que está atragantado, que no puede creer que nosotros pasemos horas enteras hablando de nosotros mismos. Pero, ¿qué quiere que le diga, señor Presidente? Observo la ley. Yo siento que en esta ley hay un pedazo de Argentina que no está. No encuentro esa Argentina postergada. No encuentro la Argentina de los 2 millones de monotributistas. No veo la Argentina de las pymes que generan empleo. La Argentina de esas madres solteras, la Argentina de los que llegamos acá gracias a la universidad pública y a la escuela pública. No lo puedo ver, no lo encuentro. Esta ley pareciera que desconoce un pedazo de la Argentina. Argentina que acompañó en las urnas a este gobierno. No estoy hablando de una Argentina que le dio la espalda. A eso se le suma que cualquier transformación que querramos o intentemos buscar requiere de algo que es clave. Es el poder de esas palabras que hablo desde el principio. Cuando el Presidente de la Nación las usa como si fuesen gratis, insulta a esa Argentina, insulta a todo el país, no sólo a este Parlamento. Necesitamos líderes que refunden un sentido, un norte. ¿Hacia dónde va a ir la Argentina? ¿A costa de quién? El Presidente no puede apuntar mal la motosierra. Y fue nuestro bloque quien planteó con toda la fuerza posible que no podían ser una válvula de ajuste nuestros jubilados. Esa va a ser una Argentina que va a seguir doliendo. Tampoco. Hace más de 20 años que la Argentina viene postregada. 12 años que no crece el empleo. Esperamos y anhelamos una Argentina distinta. Encontrar esa cura. Y es clave entonces que no caigamos de vuelta en los mismos errores. Dos errores centrales que plantea esta ley. La delegación de facultades. La delegación de facultades la tuvieron todos los gobiernos y el Presidente Emilei dijo claramente que no podíamos volver a hacer lo mismo si queríamos resultados distintos. Entonces, si hay un punto de partida, si hay una base y si estamos de acuerdo en eso de que hace falta dar vuelta a la página y empezar de nuevo, espero que en ese empezar de nuevo exista Parlamento, exista Congreso que le dé las leyes, que sea el resultado de la deliberación del debate, de los consensos, que los consensos no duelan. Pero tenemos que salir del enanismo fiscal. El enanismo fiscal que todavía se intenta introducir en esta ley. ¿En serio vamos a meter el impuesto país? El Presidente dijo que se iba a cortar un brazo, se va a tener que cortar medio cuerpo. En serio les digo, vamos a terminar con la casta y con los privilegios sumando a tradicionales apellidos. ¿Qué hace Daniel Scioli? Scioli no es la casta formando parte del gobierno. ¿Por qué insultan entonces a la Argentina, a la inteligente Argentina? Mire, señor Presidente, para terminar y que no se corte, voy a terminar como empecé, con Elliot, el poeta. Un pueblo sin historia, no se redime con el tiempo. Esa historia es una ordenación. ¿Saben en qué? Nuestra Argentina hoy se ordena y debe ordenar dar respuestas. Respuestas a esa Argentina postergada, que anhela insertarse en la vida de la comunidad, el desarrollo en el mundo distinto, pero no cambiando privilegios. Miren, con dolor y con angustia me encuentro, después de estudiar frenéticamente esta ley, que es una ley laberinto. Vamos terminando, diputado. Esas respuestas, señor Presidente, esas respuestas que es Argentina y que ese pueblo necesita no están acá. Así que, para ir terminando, señor Presidente, el Parlamento en todo su esplendor en toda su magnitud tiene que rechazar el abuso de las palabras, el mal uso de las palabras que hace el Presidente, porque en su comportamiento está todo el pueblo argentino que espera algo distinto. No solo de nosotros, sino principalmente de él. Entonces, cuando esta ley termine de salir de este Congreso, la responsabilidad estará enteramente en manos de Javier Milei. Gracias, señor Presidente. Muchas gracias, diputado.